Buenas tardes, pues las autoridades en las últimas horas se entregaron un balance sobre cinco personas capturadas por el delito de hurto. Dos de estos capturados fueron detenidos en el barrio La Planada del Cerro. Según las autoridades, minutos antes habrían atracado a unos ciudadanos en el puente que conduce a la población de Yondó. Los otros tres capturados fueron detenidos en la población de Puerto Wilches, también por robo. Así mismo, ya acá en Barranca Bermeja, en horas de la madrugada, se presenta la captura de dos individuos, los cuales momentos antes, esto cerca de la 1 y 30 de la mañana, cometieron un hurto a personas en el puente, llegando al puente vía Yondó, en donde le hurtan la suma de 300 mil pesos a un ciudadano. Estas personas huyen en una motocicleta y la patrulla asignada al cuadrante del 1 de mayo logra la captura en el sector de La Planada del Cerro. Efectivamente, tenemos dos reportes de dos casos, uno suscitado en el municipio de Puerto Wilches, en el cual en labores de allanamiento adelantados con personal de la seccional de investigación criminal, en trabajo mancomunado, igualmente con Fiscalía General de la Nación, personal de la vigilancia de la estación de policía, se logra la captura de tres personas a través de un allanamiento, los cuales se les encuentra, se les incauta tres celulares, se les incauta estupefacientes, en considerables gramos de clorhidrato de cocaína, base de coca, igualmente marihuana. Las autoridades también investigan si estos capturados tenían antecedentes judiciales, lo cierto es que las dos personas que fueron detenidas en La Planada del Cerro, según la policía, aportaban armas de fuego. Las personas del primer caso de Puerto Wilches no revistan antecedentes, se tiene conocimiento por ya información de otras fuentes que tienen unos nombres o alias, o son denominados con alias El Negro, alias Yo Me Mato y alias La Negra, eso es lo que se tiene de informaciones, como tal antecedente no presenta. En el caso de Barranca Bermeja, esas personas no tienen antecedentes, sin embargo se está mirando y esclareciendo también posible participación en otros casos, y estamos pendientes de la obra de la audiencia para este caso. Estas capturas se lograron según el oficial, porque los ciudadanos afectados dieron aviso de inmediato a las autoridades y pudieron reaccionar también con los cuadrantes de los diferentes barrios de Barranca Bermeja, con respecto al caso de aquí. Las personas que fueron detenidas en el barrio La Planada, el cuadrante del barrio el primero de mayo fue el que reaccionó. Nosotros, por supuesto, estaremos ampliando esta información en nuestra emisión. De las seis en punto de la tarde, soy Zula Yucros, continúen ustedes con más desde el estudio.